Be Famous Now, famosos del mañana, verano del 2019, ha nacido una estrella, Andrea Grosso, desde Italia, con amor, nos contará todo. Soy Paula Morao, así comenzamos. Hoy les presento a un extraordinario artista, nominado para los Latin Music Awards, Italia 2019. Él es Andrea Grosso, nos contará todo sobre su carrera musical. Saludos a todos desde Italia y gracias Paula por esa oportunidad que me está dando de hablar sobre mi proyecto musical. Mi nueva producción es el último éxito, el último sencillo, es desnuda y habla sobre una historia de amor, sobre un artista que intenta convencer a una chica del que está enamorado que el amor puede llegar de vuelta y que se puede de vuelta recrear la pasión sincera entre dos personas que se aman. El vídeo fue grabado de Nicolás Baldini, que es uno de los más importantes videomakeres italianos. Y este es el primer sencillo del disco, el disco está hecho de 10 canciones y adentro del disco está también un remix de La Bomba del Verano, mi primer sencillo. Y las 10 canciones van a ser disponibles en Spotify, en todas las redes sociales, estamos pronto para sacarlo. Y creo que va a ser un buen disco porque le pusimos meses y meses de trabajo a Río Bárbaro, no podiendo dormir y trabajando en serio noche y día. Estoy muy orgulloso porque es mi primer disco en este género y espero que también el público lo vaya a apreciar. Y que lo escuchen tanto, tanto, tanto también y que pueda subir en la radio más importante. Cruzamos los dedos y esperemos la suerte. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Con la música empecé desde chiquito porque mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y la música fue siempre una buenísima compañera. Y la pasaba cantando las canciones de los famosos que escuchaban a la radio y ya de eso fue el principio de todo. Entonces, la pasión empezó desde el principio. Y nada, después, en los años, tuve diferentes experiencias musicales en Italia, con música italiana y música rock en inglés. Y tuve la posibilidad de grabar diferentes discos en diferente género musical. Hasta hace dos años que empecé con esta nueva aventura en el mundo del género pop latino. Y claro, con la espumatura que va más en el género reggaetón, que es algo que me gusta mucho y algo pegajoso. Y esto es esto. Y esto es contigo. Quien es una pregunta? Porque acá el tema de la música en Italia y el tema del arte en general es algo muy particular. Porque los artistas nunca son tomados como gente que trabaja en ser un solo de árboles. Entonces, todos te preguntan, pero ¿qué trabajo haces? ¿No puedes hacer el cantante o el músico? Pero bueno, ya soy grande, soy mayor y decidí por mí mismo lo que tenía que hacer. Y escuchando esa gran pasión que tenía dentro, esa voz que tenía de adentro, seguí adelante. Aunque mis padres no estaban completamente de acuerdo. Andrea, háblanos de tu estilo musical. ¿Cómo llegaste de ser artista de pop rock e incursionar en el mundo del reggaetón? Antes yo siempre trabajé con pop y rock. Y me puse de novio con mi exnoviada, con Mayra. Nada, ella me dijo, ¿por qué no cantas algo de latino, de latin pop? Y ahí empecé a hacer cover de canción muy famosa como la de Chayenne y tú te vas, que se puede también encontrar en las redes. Y ahí me agarró la pasión por ese tipo de música, por ese idioma que es realmente pasional. Yo soy italiano, aprendí el español y el castellano con Knicks Nobler. Y ahí empezó mi aventura con el reggaetón. Claro, escuchando todas las canciones que había en el mercado del reggaetón, me di cuenta que había una falla. Y pensé, ¿por qué no hacemos un reggaetón de forma donde la mujer se trata bien? Donde la mujer sea tratada como princesa y que la mujer sea respetada. Y eso fue la base donde escribimos las canciones y donde rodea todo el proyecto. Entonces, esto es el estilo de mi reggaetón. Además que, claramente, llegando de otro género musical, las influencias son diferentes. Mi tipo de sonido y también con mi productor, Marcel Zancone. Estimo mucho disco. Entonces, tenemos ya un feeling muy fuerte. Y cuando él empieza a construir las canciones, la parte musical de las canciones, ya yo voy con la linda melódica del cantado. Y, claro, es una intensa muy fuerte que tengo con él. Es como mi hermano de carne. ¿Con qué artista te gustaría componer alguna canción? Bueno, te puedo decir esto. Me gustan mucho todos los artistas más famosos del reggaetón. No solo porque son famosos, pero porque si llegaron hasta ahí es porque la gente los ama. Si porque hicieron algo por el mundo del reggaetón en general. Claro, me gustaría mucho trabajar con Paluma, Daniel Enki, Niki, Arcángel y todo eso. Tito y Bambino, por ejemplo. Y sería una cosa muy buena. Pero tienen que bajarse. O sea, tienen que tomar mi ideal de música de reggaetón donde se respecta a la mujer. Entonces, hay que averiguar quién quiere hacer esto. ¿A quiénes admiras en el mundo musical? Tengo una buena vibra con Niki Jam. Y escucho mucho, muchísimas canciones. Y eso capaz que me da un pedido de inspiración. ¿Qué nos tienes para sorprendernos? Musicalmente hablando con mi productora, intentamos hacer un producto nuevo. Claro, la base del reggaetón son siempre la misma. Con el ritmo y melódicamente. Pero claro, utilizamos los instrumentos de forma diferente. Porque como decía antes, tenemos diferente influencia musical. El micrófono es tuyo y la audiencia también. Diles lo que quieras. Primero de todo, le quería agradecer a Paula Corrado y a Best on Top. Y por esta entrevista, Paula me sigue desde mi primer sencillo, La Bomba del Verano. Ya quería saber cuándo sacaba mi nuevo sencillo. Y acá estamos, promocionándolo. Y nada, si quieren saber más sobre mí, me pueden seguir en el Instagram, andreagroso, underscore, oficial. Y también en el Facebook, andreagroso, oficial. Y le pido que vayan a ver el video de Desnuda. Y ya logró más de 15.000 vistas. Y estamos buscando los mismos resultados, más o menos, o que sé, mejor de La Bomba del Verano. Que logró más de 300.000 vistas y más de 2.500 radio en Latinoamérica la pusieron al aire. Me perdonen si mi español castellano no está perfecto, pero claro, como le dije, soy 100% italiano. Y voy practicando más por poder llegar a conocer más de su idioma. Y nada, lo agradezco mucho por la oportunidad y le mando saludos desde Italia. Muchísimas gracias, Andrea, por concedernos esta entrevista y conocer un poco más de tu carrera musical. Y no te preocupes por el español, está súper genial. Así como tus canciones, muchos éxitos de aquí en adelante. A ustedes, amigos, gracias por quedarse allí hasta el final. En la descripción les dejo todos los datos para que puedan seguir la carrera musical de Andrea Grosso. Y su nuevo álbum, desde Italia con Amor. Soy Paula Morao, y así me despido. ¡Besitos! ¡Hasta la próxima! ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? El primer vídeo de La Bomba del Verano fue grabado en el Green Screen. Y bueno, vinieron bailarines, el director, y o sea, fuimos allí todo un día para grabarlo. Nada, el día después, me llama el director y me dice, pasó algo. Era que la carrera donde grabamos todo el vídeo, no anda, no funciona, y todo el vídeo está borrado. Así que, ahí la disperación, porque fue una placa para tirar el lugar y todo. Y así que, tuvimos que grabar todo de vuelta, y por suerte, estuvo re bien, y el vídeo hice un gran éxito. O sea, entonces eso es un pequeño cuento de lo que me pasó. A la vez, pasan también esas cosas en el vídeo.